En los 87 municipios que conforman el territorio santanderano se habilitarán puestos para atender la primera jornada nacional de vacunación del 2024, donde se aplicarán biológicos a niños y niñas menores de 6 años, a niñas de 9 a 17 años, a niños de 9 años, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil, población susceptible para fiebre amarilla y población susceptible para COVID. Estamos haciendo extensiva la invitación para que acudan a la jornada de vacunación que se tiene programada. Estamos en los 87 municipios, en 170 puntos de vacunación, donde contamos con todos los biológicos para los diferentes esquemas de vacunación, se acerquen y participen de la misma. El funcionario recordó a la comunidad que las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación son seguras, eficaces y totalmente gratis. Están priorizados en este caso para COVID, influenza, directamente están los niños menores de 2 años, mayores de 2 años con cualquier morbilidad, que tengan VIH o alguna inmunodepresión o alguna patología de base, los mayores de 60 años, el personal médico y las gestantes, que es muy importante que acudan a gestantes para sus esquemas de vacunación y demás. Se espera que la asistencia sea masiva para ayudar al bienestar colectivo y la lucha contra las enfermedades prevenibles.